Hola WR Hola ¿Como esta usted? Bien ¿Enseña el filo a la gente? Enseña el filo Vaya, vaya Vaya ya, vaya ya ¿Y ese quien es? Para allá, ponte para allá atrás Pero ponte ya la cámara Baila un poquito Yeah, 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 yeah Rock, rock, trrrrrrr Comma 奇api Rock, 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 rock Muy bien,ف时 Apple Vamos a ver ¿Como esta? ¿Qué pasa? Dada, pesas No Vielen, no Bebe, un chico, un chico, ahi bebe, hola como estas, que tu estas haciendo ahi? Bien, bien, muy bien, oye que lo que, eh, eh, que es mi? El pino, oh si, mira el pino, aqui, aqui esta el pino, muy bonito, eh, eh, que se me dejaron dices? Aquí es el cabelón, ah, no, 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 no.